Como te extraño mi México lindo Como te extraño mi México lindo Aquellos años yo no los olvido Yo soy de barrio lo llevo conmigo Quisiera diario abrazar los míos Como te extraño mi México lindo Aquellos años yo no los olvido Yo soy de barrio lo llevo conmigo Quisiera diario abrazar los míos Solo con la bendición dejé mi tierra pa' llegar a otra Tuve que darle una vuelta a la hoja Hacerme pa' un lado de la vida loca Siempre fui fuerte le di pa' enfrente Pa' aportar un futuro diferente Dejar mi México lindo y querido Neta que vieran que gacho se siente Toda mi gente mis familiares Amigos que fueron de calle Aquí los llevo en el Cora Saben que yo nunca voy a olvidarme Yo vine para superarme Lo saben mi padre y mi madre Nunca dejaron de rezarle Cuando les dije que ya iba a pasarme Y aquí ando bien tranquilo Haciendo barrio efectivo Y aunque ande de este lado Mi México no lo olvido Y como lo dice el corrido Mi tierra de puro bandido Si me muero lejos de ti Que me retornen a donde he nacido Como te extraño mi México lindo Aquellos años yo no los olvido Yo soy de barrio lo llevo conmigo Quisiera diario abrazar a los míos Como te extraño mi México lindo Aquellos años yo no los olvido Aquellos años yo no los olvido Yo soy de barrio lo llevo conmigo Quisiera diario abrazar a los míos Y me brinqué la frontera Tuve que dejar mi tierra Vine en busca de ese sueño En busca de una vida nueva Me cansé de la pobreza Vivir en medio de guerras Por la mala o por la buena No me olvido como quiera Como me acuerdo del barrio Los carnales que se fueron Por ellos al piso un trago Aquí vive sus recuerdos Se fue mi abuela y mi abuelo No pude estar en su entierro Siempre me acuerdo de ellos Cuando yo miro pa'l cielo Tengo recuerdos muy buenos Porque no todo fue malo A la calle se lo debo Sin detalle hablando claro México lindo y querido Como tú no va a ver dos Mis raíces yo no olvido Las llevo en el corazón Tengo recuerdos muy buenos Porque no todo fue malo A la calle se lo debo Sin detalle hablando claro México lindo y querido Como tú no va a ver dos Mis raíces yo no olvido Las llevo en el corazón Como te extraño mi México lindo Aquellos años yo no los olvido Yo soy de barrio lo llevo conmigo Quisiera diario abrazar los míos Como te extraño mi México lindo Aquellos años yo no los olvido Yo soy de barrio lo llevo conmigo Quisiera diario abrazar los míos No, 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 no. Yo le asesco No, no, no. Gracias.